Curiosidades de Santos Santa Teresa de Ávila, una de las grandes místicas españolas, es la patrona de los enfermos de cabeza. Además de su labor como escritora y reformadora de la Orden del Carmelo, Santa Teresa también sufrió de diversas enfermedades y dolencias a lo largo de su vida, lo que la hace una santa cercana a aquellos que padecen problemas mentales o emocionales.